¿Qué es la crisis humanitaria? Hambre en Venezuela, crisis humanitaria, es lo que nos dice la oposición venezolana, medios y gobiernos de todo el mundo, apuntando incluso a la necesidad de algún tipo de intervención humanitaria en el país. ¿Pero qué dicen organismos expertos de las Naciones Unidas? Parece que todo lo contrario. Nosotros tenemos un registro muy importante de la reducción de la pobreza en Venezuela, histórica, sin precedentes, y también del mejoramiento de la igualdad. Es Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que nos recuerda que aunque Venezuela ha perdido el 50% de los ingresos petroleros, no ha hecho recortes sociales. Pero sí hemos visto con optimismo que en el caso de Venezuela no se han cortado los programas sociales, lo cual ha sido muy importante. Otros países sí han tenido que recortar programas sociales. Es más, señala que Venezuela tiene mucho que enseñar a otros países de América Latina en materia social, especialmente en su modelo de misiones sociales. Hay mucho que aprender de estas misiones. Creo que las misiones Mercal, las misiones educativas, Robinson, son experiencias muy importantes que no hay que perder. Parece que la oposición venezolana y los propagandistas informativos prefieren a Donald Trump como adalid analítico antes que a uno de los principales órganos de las Naciones Unidas.